¿Qué tal Sagitario? Bienvenida, bienvenido a tu energía del amor para esta semanita según el tarot. Recuerda, para quienes son sol, luna ascendente, Sagitario va dirigida a esta tirada. Es a modo general, así que no resonará con todos. Y no te olvides, si te quieres contactar conmigo, arroba cristianmillanh en Instagram. Ese es el canal oficial. A ver, Sagitario, ¿cómo viene entrando? Oye, qué bella tirada esa, está buenísima. Energías del sol, ¿qué me viene diciendo para esta semana? Ojo, hay un vínculo súper potente de avance, de crecimiento, de expansión, de consolidación, mucho de amor, mucho de afecto. Me habla aquí, yo no sé si alguno de ustedes quizás ya tienen hijos de pronto en la relación, no para todos tiene que ser, pero me habla mucho del vínculo de la familia. Yo creo que esta es una buena semana, fíjense, para mantenerse más unidos. O sea, siempre uno debiera estar unido, pero me habla mucho de esta semana de oportunidades que podrían tener para estar unidos. Hay cosas que te pueden estar uniendo a tu pareja, por ejemplo, o a tu compañero, compañera de vida. Proyectos, sueños en conjunto, de pronto hay algo que quieren hacer. No sé por qué me habla mucho de la energía del nacimiento. Me llega mucho de a lo mejor algunos quieren, no sé, ya tener familias que puedan llevar ya bastante tiempo. Porque aquí me está hablando de energías bastante del equilibrio. Entonces pueden ser relaciones que ya vengan de años y que quizás ya están un poquito más consolidadas y más equilibradas. Me habla también mucho de la energía del dinero, de la abundancia. Viene entrando mucha abundancia esta semana para la persona y para la pareja, para la relación. Y me habla también del avance, del progreso. Fíjate, no sé, también me dice mucho como de la energía espiritual. Yo creo que algunos a lo mejor están teniendo conversaciones más profundas, más intensas, más interesantes, que de pronto amplían la conciencia. O te dan quizás una mirada diferente de cómo tú observabas la vida hasta hace un tiempo. Creo que es una bella semana. Es una súper buena instancia para afianzar los vínculos. Les deseo lo mejor para esta semanita. Sagitario, espero que te guste este mensaje. Recuerda, puedes suscribirte al canal, sígueme, dale me gusta, comparte, comenta el video. Y si te quieres contactar conmigo para una sesión personalizada, arroba Cristian Millán H en Instagram. Hasta la otra. Gracias.